Muy bien, ven el aplauso señoras y señores, ahí está Paloma, ahí está en estos instantes, posando para las cámaras fotográficas, ahí está para la gente de América Televisión también, los amigos de Diputado. No, no quiero, yo también no fuiste sincero, te quise, te dudaste, pero conmigo ya te quemaste, yo sé que fui malo y que el valor de Dios me lo recontra, bendiga que siempre existe y reine la paz en el mundo entero, así le dice la realidad que se impone. Chiano Hans, como debe ser.